El espectacular eclipse solar. En la mañana de este jueves, los aficionados a la astronomía han podido seguir el espectáculo de un inusual eclipse solar anular al amanecer. Pintó el cielo de rojo. El paso de la luna entre la Tierra y el Sol creó toda una gama de colores para un espectador en la Tierra. Fue visible desde el norte de Asia, el noroeste de América del Norte y en algunas zonas de Europa, incluidas Francia y el Reino Unido. La NASA captó estas imágenes del eclipse solar parcial visible sobre el hemisferio norte de la Tierra. El Sol estuvo oscurecido en un 88% por la luna. Y el de este jueves ha sido el primero de dos eclipses solares que se producirán este año y que crearán el anillo de fuego.